A la salida, comprobamos la calidad del aire en un bar de la zona. Estamos en la plaza de Cascorro, y ves, está todo el mundo tomando algo en las terrazas. La mayoría de la gente está comiendo y bebiendo, obviamente, sin mascarillas. La puerta abierta. A ver a unas cuarenta personas en este bar de coca. ¿Quieres trabajar? ¿Puedo ir a alguien? Vale, gracias. Yo, por favor, nos han bajado a un salón un poquito más pequeño, en el piso subterráneo de este bar. 1.300 partes por millón ahora mismo. Mira, 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 acaba de subir a 1.562. Estamos superando las 1.600 partes por millón. Esto es una calidad del aire pésima, es una calidad del aire malísima. Está superando los niveles que están permitidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo supera en mucho esos niveles? Sí, pues bueno, en un 60%. Si la concentración de CO2 es tan alta es porque realmente la ventilación del local no es la correcta. No cumple con la normativa que hay en vigor. Y aquí está todo el mundo final de tomando copas sin mascarilla. En los bares de copas, de por sí, por la actividad que hay dentro, normalmente se generan más aerosoles. Si estás bailando, si estás cantando, si estás gritando, entonces la concentración de aerosoles siempre va a ser mayor que en otro tipo de actividades. Además, vamos sin mascarilla y por ello es cuando se requiere una mejor ventilación. Allí estábamos aproximadamente 25 personas. Si una de esas 25 personas estuviera contagiada de coronavirus, ¿cuánta gente podría contagiarse a través de aerosoles? Tendríamos un porcentaje de un 14,56%. Estamos hablando de que si hay 25 personas, pues entre 4 y 5 personas podrían contagiarse. Si hubiera dos personas contagiadas, el riesgo de contagio sería ya de un 27%. Estamos hablando de casi un 30%, casi uno de cada tres podría contagiarse.